Bien, entonces vamos a ver los fundamentos de control de versiones con Git Control de versiones, la web oficial está ahí, recuerde tomar apuntes Cualquier consulta la escribe por ahí, ¿ya? Pido respeto un poquito, chiquillos, solo eso Git-scm.com, la página oficial, ¿ya? Ahí vamos a ver qué es lo que es Git y control de versiones El libro, a no dudar, el libro oficial en español Todo lo que vamos a ver hoy día, yo me basé en el libro oficial, o sea, está ahí Si usted quiere profundizar, ideal que vaya directamente al libro, ¿ya? Entonces Git sirve para controlar versiones de un software Y lo que se hacía antiguamente, o lo que hacemos nosotros antes de conocer Git Es copiar los archivos de un, digamos, código fuente cualquiera Y quizás colocarle hora, la hora en que yo hice los cambios, la fecha quizás Ahora, usted póngase en el lugar de un software ya más grande donde los archivos, todos los archivos usted debe poner la hora y la fecha Los más, digamos, hackers son los que suben el tema hacia un mail, por ejemplo Y ahí hay más hackers Pero lo que ocurre con esto, es que está propenso a errores Ya, el que usted guarde algún software como, digamos, código fuente Y le ponga la fecha, la hora Pueden haber muchos errores Ya que, por ejemplo, usted guardó una versión de su software La guardó en un notebook Después guardó la versión en otro notebook Y ya tiene dos versiones ya Si no guardó la fecha Es raro que usted sepa cuál es cuál Imagínate cuando está, usted, digamos, trabajando con ocho personas más Y las ocho personas hacen lo mismo Es un caobio ¿Ya? Entonces, como lo hacemos nosotros hasta ahora O como se hacía antes De copiar los archivos, tenerlos en Drive, por ejemplo O en un, digamos, Gmail Es un sistema que es propenso a errores ¿Ya? Por ende, para evitar esto Los desarrolladores crearon Hace muchos años, digamos Un sistema de VCS locales Ahora, ¿qué es VCS, chiquillos? Es Version Control System ¿Ya? O un sistema de control de versiones Lo que se hizo antiguamente es decir Viejo, ¿cómo vamos a estar con este tema siempre? Vamos a crear un software que controle versiones Para mis códigos ¿Sí? Siempre Usted teniendo en cuenta que lo que estamos viendo ahora Es para cuando los software son un poco más grandes Usted ya tiene más años en esto Entonces crearon un sistema de control de versiones locales ¿Ya? O sea, en la máquina Y los sistemas de control de versiones locales Funcionaban más o menos así, chiquillos Donde uno Digamos, tenía un archivo Y trabajaba con una base de datos que iba guardando los cambios De forma local ¿Ya? Eso ya es un paso Más allá Para uno decir Ya, en vez de poner fecha nosotros Vamos a crear un software que haga esto Que ponga la fecha Que le guarden una base de datos local Lo único malo de eso Es que como era una base de datos local El, digamos, PC estaba muerto Y moría todo su tema ¿No es cierto? Entonces En ese momento Se crearon después de eso Un CVSS O un sistema de control de versiones centralizado ¿Ya? O un Centralized Version Control System ¿Ya? O sea Quiere decir que funciona similar Pero lo que ocurre ahora es que hay un servidor O sea, hay un, digamos, PC Dedicado para eso Donde uno guarda toda la información Archivo A, B Digamos, computadora B Y va guardando las versiones en una base de datos Pero en un servidor Ya no era de forma local ¿Ya? Estamos viendo la historia De cómo surge la idea de versión de Perdón, de control de versiones Entonces, de esa forma funcionaban Los sistemas de control de versiones centralizado Con una base de datos Lo único malo de eso es que El, digamos, computador A Computador A No sabe lo que tiene el computador B Entonces ahí ya empezamos con algunos dramas ¿Sí? Después de eso Se mejoró este tema Y se creó El sistema de control de versiones distribuido ¿Ya? Que es una fusión Entre el local Y el centralizado ¿Ya? Su sigla es DBCS Eh... Distributed Version Control System Un sistema de control de versiones distribuido Que funciona de la siguiente forma Chiquillos Tenemos un servidor Con las distintas versiones de nuestro software Tenemos el computador A Con las mismas versiones de la base 2 De forma remota El computador B Lo mismo Pero ambos también Digamos, comparten información O ambos tienen una, digamos, copia exacta De lo que está arriba Cosa de que Si ese, digamos, servidor muere Da igual Nosotros tenemos esa, digamos, copia local O sea Esa versión ya Es la versión final hasta ahora Donde Git es un sistema de control de versiones distribuido ¿Ya? O sea, Git, digamos, trabaja de esa forma Todo esto para que más o menos capte de donde viene ¿Ya? Insisto, todo esto está en el libro Que está en la página web Cualquier duda Insisto La escriben por ahí Y después vamos a dar algún tiempo para la duda ¿Ya? Entonces, como resumen Mira Eh... Uno cuando crea software Digamos, de forma grande ya Con 8 personas 10 personas Incluso 2 Debemos llevar Un control de versiones De nuestro software ¿Ya? Quiere decir Cuando uno hace, digamos, cambios O sea, uno hace cambios Ya Este cambio es la versión 1 Hicimos cambios Este cambio es la versión 2 Para eso Lo que se usaba antiguamente Era copiar los archivos Conoclarle fecha y hora Pero ese era un caos Ya estaba propenso a errores Por ende Para evitar eso Los desarrolladores crearon Un sistema de control de versiones local Que funcionaba de esa forma Después de eso crearon Un sistema de control de versiones centralizado O sea, que funciona con un servidor Lo único malo es que si ese servidor muere Muere todo lo que hemos hecho ¿Ya? O sea, todo está en la nube ¿Perdón? Siempre todo está en la nube Y sí Gracias viejo Sí, todo está en la nube En un, digamos, servidor Pero después de eso Se creó un sistema de control de versiones distribuidos Donde está en el servidor Pero está de forma local O sea, si el servidor muere Da igual Porque nosotros tenemos el tema local ¿Ya? Entonces Git Es un sistema de control De versiones distribuidos Trabaja de esa forma Ahora, en el año 91 Se creó El kernel De Linux El kernel es El software en sí Del, digamos, sistema Y El kernel es Un paso importantísimo Porque Es donde maneja El hardware y el software ¿Ya? Entonces En el año 91 Hasta el año 2002 No se usó ningún sistema De distribución O de Control de Versiones Ninguno El año 2002 Se comenzó A utilizar Un sistema De control de versiones Llamado Bitkeeper ¿Ya? Que es un sistema Distribuido Igual como lo estamos viendo ¿Ya? Ahí está el logo De Bitkeeper Entonces Desde el año 91 Al 2002 El kernel de Linux Que es un software ¿Ya? No tenía sistema De control de versiones Hasta el año 2002 Que empezaron a utilizar Bitkeeper ¿Ya? Ahora lo que ocurre Es que el año 2005 Bitkeeper dijo Viejo Dejamos de ser gratis Y Hubo un gran drama Porque Linux Ustedes saben Que es Libre ¿Ya? Entonces El año 2005 Dejó de ser Gratuito Y los desarrolladores De Linux Junto con Linus Torval Dijeron Viejo Vamos a tomar Las riendas De esto Y vamos a crear Nuestro propio sistema De control de versiones Y ese Propio sistema De control de versiones Se llama Git ¿Ya? O sea Fíjate Lo rigidez O la rigidez Que son estos tipos O sea Ellos digamos Trabajaban con una empresa Llamada Bitkeeper Con un software La empresa dijo Oye Llevamos 3 años aquí Queremos plata ¿Ya? Queremos plata Ya no es gratuito Y luego dijeron Listo Hacemos uno propio Llamado Git Y lo desarrollaron ¿Ya? Linus Torval Recuerden que es El desarrollador De Linux En si De el kernel Junto a millones de Personas Y ellos crearon Git Que se basó En Bitkeeper ¿Ya? O sea Tiene algunos ciertos comandos Que son más o menos similares Pero Git Es libre Es gratuito ¿Ya? Ahora Git Git se lanzó El 7 de abril De 2005 Y como pueden ver En el icono De abajito Git tiene Un excelente Sistema de ramificación ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Imagínense En un desarrollo Lineal De software Donde yo hago cambios Y voy en una línea Hago cambios Tengo otra Ese tema lineal Funciona excelente Cuando somos uno Cuando yo estoy trabajando solo Y no hay ramo Porque yo hago cambios Y voy trabajando De forma lineal Imagínense En un grupo De 10 desarrolladores Donde Una rama Va a ser La interfaz gráfica Otra rama Va a ser La base de datos Otra rama Va a ser El módulo de venta Por ejemplo Entonces Todos nosotros Vamos a Estar trabajando Estar trabajando con ramas Y llega un punto Que se unen En la línea master En el software De Digamos Producción Entonces Git Tiene un excelente Sistema de ramificación ¿Ya? Entonces Mucho ojo ahí Sé que ahora Quizá es un poco Confuso Pero necesito que entiendan Que Git Tiene un excelente Sistema de ramificación ¿Ya? Para el desarrollo No lineal O sea Para que vamos Digamos Yo le digo Ya viejo Tú haces la base de datos Una rama Yo hago la interfaz gráfica Otra rama Y después se une No es un desarrollo lineal ¿Sí? Ahora ¿Quién creó Git? Linus Torvalds Creador del kernel de Linux Y su comunidad Ellos fueron los Tipos brígidos En el año 2002 2005 perdón Crearon Git como software Y pues Es un Bestia digamos De El desarrollo Lo que Recomiendo es ver Videos acerca de él Acerca de Como se llama Las charlas que él da Son muy muy buenas Ahora Como él creó Un Un software Y él es el creador De Linux Varias empresas Empezaron a Digamos Confiar en esto Actualmente Empresas como Google Facebook Microsoft Twitter Android Netflix Bueno Todas las que están ahí Digamos Son las que Utilizan Git Para controlar Las versiones De su software O de software Que ellos crean ¿Ya? Dentro de lo Más conocido Que ustedes usan Netflix Creo Android No tengo idea Estaba ahí Estaba ahí Lo puse Yo conozco No, no, no O sea De hecho no sé Ahora Todas estas fotos Están en la web Oficial En la parte de abajo Usted hace clic Y lo puede ver Dentro de los más Importantes Tenemos Genome Para Linux KDE El servidor X De Linux LinkedIn Como una red Social O sea Todos estos sistemas O todos estos Estos digamos Señores Usan Git Para controlar Sus versiones Y entre eso Está Linux El kernel De Linux Está Digamos Controlado Por versiones A través de Git También Entonces La pregunta es ¿Qué es entonces? Entonces Git Es un software Que controla Versiones De software Por ende Git Se descarga De la página oficial Vamos a ver Algunas cositas Hoy día Para ver Cómo se puede Digamos Trabajar con esto Y básicamente Lo que hace es Confirmar Un cambio Cualquier cambio Que usted haga Usted le puede Confirmar Ya O sea Puede decir Ahí que yo hice Cambio Y lo que hace Git Es tomar una foto De los archivos En ese punto Entonces Si ustedes ven En la versión 1 Tenemos archivos A, B y C La versión 2 El archivo A Es otro El archivo C Es otro El B Se mantuvo Esa es la versión En la versión 3 El A se mantuvo El B se mantuvo Y se cambió Solo el C O sea Se van Se van Digamos Cambiando Esos archivos Esos archivos Que son chiquillos Son Digamos Código fuente Del software Que usted está haciendo Con Python Solo es uno Solo es un archivo Pero de aquí A 4 años más A 5 años más No va a ser uno Van a ser muchos ¿Ya? Y así vamos Obviamente sacando Versiones Entonces uno Confirma un cambio Y lo que hace Git Es sacar una foto Del sistema actual Y la deja como una versión Versión 1, 2, 3 ¿Ya? O revisiones también Recuerde escribir Sus dudas Y las haces después ¿Ya? Solo en caso De que Haga un cambio Nada más Solo el caso Que haga un cambio Si no hay cambios No se pueden hacer Confirmaciones ¿Ya? Sorry Ahora ¿Cómo Git Verifica que Los archivos Que usted envió Como cambios Sean íntegros O sea que estén Ok Git Trabaja con SHA1 O un hash SHA1 Que es un hash Para verificar Mediante suma De comprobación O sea Cualquier cambio Que tú hagas Git Lo verifica A través de Un Código De 40 Caracteres Hexadecimales Y ese código Es único O sea Cuando tú haces cambios Es imposible Para Git Que se pierda Información O hayan archivos Corruptos Es imposible Sin que Git Se dé cuenta Es imposible O sea Literalmente Es imposible Porque ellos Trabajan con Un hash SHA1 Que es Es una suma De verificación Es como cuando Ustedes bajan Algún archivo ISO Y ese archivo Y ese archivo ISO Pesa 8.5 GB Y después Dice al lado ¿Quieres bajar El checksum Para ver Si es que se bajó Correcto? Usted lo baja Y después Lo que hace es Ver Este Digamos CheckSum Es igual a este Si Ah Estamos Git Lo hace Solo Lo hace Absolutamente Solo O sea No pierdes Información No hay archivos Corruptos Y no ocurre eso Sin que Git se da cuenta ¿Ya? Eso es como Un dato Ahora Los pasos Para enviar Cambios Son los siguientes Usted Modifica Su Software Escribe Algunas líneas Algunos prints Algunos ciclos Después de eso Cuando tú ya estás listo Añades Al área de Preparación Dice Viejo Todo esto es Una Versión nueva Y confirmo Los cambios Los envío Hacia el servidor Que en este caso Hoy día Nosotros vamos a Estar trabajando Con un Servidor local O sea Acá ¿Ya? Entonces Modificas Añades Confirmas O en la versión Inglés Add Add Punto Digamos Commit Confirmar ¿Ya? Modificas Add Punto Commit En la versión Inglés ¿Ya? Esos son los pasos Que vamos a Necesitar hacer Ahora ¿Para qué Estamos viendo Toda esta cuestión? Que dice Profe ya Pero ¿Por qué Estamos viendo? Lo que pasa es que En la realidad Usted Va a Desarrollar Software En equipo Y para ello Necesita saber Por lo menos Un sistema De control De versiones En la actualidad El mercado Se está yendo Hacia Git Actualmente Están Todas las empresas Trabajando con SBN O la gran mayoría De las empresas Que es un software Para digamos Controlar versiones Al igual que Git Pero Git Es libre Por ende Todos van para allá ¿Ya? Es indispensable Para el Digamos Para usted Como profesional Y para afuera Si para buscar Pega afuera Y todo Totalmente Totalmente Indispensable Porque cuando Son muchos Cuando usted Trabaja con Muchas personas Como lo vimos El día Lunes pasado Con 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 todo Con todo Lo que ustedes Mostraron Digamos Es indispensable Saber Alguna Metodología De Digamos Trabajo Que Sea para Controlar versiones Como Git Ahora Git Tiene su versión De entorno gráfico Git Ya que se llama Y su versión Línea De Comandos Git Es una sigla Es Graphical User Interface O interfaz gráfica De usuario O sea Todo lo que sea De esta forma Ventanita Y todo Se llama Git Git Tiene Un software Git Y usted Gráficamente Puede ver Los cambios Graphical User Interface User Interface Y Git Es Command Line Interface O sea Línea de Comando Que es lo que vamos a ver hoy día Ya No le tenga miedo A la línea de comando Ya Ni a la de Windows Ni a la de Linux En Windows Se llama CMD O PowerShell Ya ¿Pero si clic Command Line Interface O interfaz De línea de comando ¿Pero hay una interés Entre el botón? Entre PowerShell Y CMD No tengo idea Viejo Si o sea Yo sé que Digamos PowerShell Puede hacer muchas más cosas Que con CMD Pero que cosas puede hacer Ni idea Entonces Git Tiene su software De interfaz gráfica Donde uno puede ver Ahí Gráficamente Algunas cosas Y línea de comando Para ello Es necesario Que descarguen Para Windows En su caso A través de esa De esa web Ahora Git es un software Multiplataforma O sea Fusiona en Mac Linux Y Windows ¿Ya? Andaron la media Que ayudaba Si Virigio Una vez que usted Descargue Desde esa web Git para Windows Va a buscar Va a buscar GitBatch Dale viejo ¿No? GitBatch Es un software Que trae Git Para línea de comando Para intérprete De línea de comando Git ¿Ya? Para crear Algún software Para enviar cambios Para añadir archivos Y todo Entonces Lo primero que tiene que hacer usted Es Bajar Hoy día mismo Chiquillos Bajar eso En su computador Buscar una vez que ya Bueno Esto es muy fácil Usted pone Así que Este siguiente Obviamente Lea por ahí Si dice alguna cuestión Siguiente 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 Se acabó ¿Ya? Busca GitBatch Que es el Batch de Git O sea La línea de comando Y lo primero Que tiene que hacer es Ejecutar Ciertos comandos El primero Si voy a mandar esto El primer comando Cambia el editor Por defecto Que es Vim ¿Ya? Lo cambia a Nano Que es un editor de texto Por línea de comando ¿Ya? Entonces usted dice GitConfig GitConfig Corp.editor Y le entrega Nano Ahí lo que estamos haciendo Es cambiar el editor De GitBatch ¿Ya? ¿Ya? Bim Es un software Es un poco más Más brígido Digamos Se escribe B corta Y M Bim ¿Ya? O sea Si no hacen Esa línea 1 Usted va a necesitar Utilizar Bim Que es un poco más Un poco más Complejo Que Nano ¿Ya? La segunda línea Configura El correo No vaya a poner Pato Pérez Pinto Rodillo Y él coloque su correo Ah, hola Mi correo tanto ¿Ya? Y la tercera línea Es configurar El nombre de usuario Es necesario hacerlo Una vez chequeado Usted eso lo configura Una vez Y estamos listos Para siempre ¿Ya? No vaya a colocar Patricio Pérez Pinto Coloca ahí I7 O sea Ahora Para que son esos datos Cada vez que se hace Una confirmación O una nueva versión Ahí va a decir El usuario Patricio Pérez Pinto Correo tanto Hizo una modificación Tal fecha Tal hora ¿Sí? O sea Queda todo registrado Ahora Como yo sé que Algunos No entienden Algunas O nunca Han visto Batch Que es eso Que está ahí Vamos a ver Algunos comandos útiles ¿Ya? Por ejemplo El comando PwD Es un comando Que sirve Para ver La ruta actual En qué ruta estás O sea Yo ejecuto En Batch PwD Y me dice Estás en C2.users 2.la Me dice ¿Cuál es la ruta actual? ¿Ya? PwD La ruta actual Comando CD Con una ruta Con un nombre De una carpeta Sirve para ingresar Hacia esa carpeta O sea Tú puedes ver Alguna carpeta Que se llama Hola CD Espacio Hola Enter Entras a la carpeta Sencillo No hay confusión Siguiente comando Algunos comandos Que vamos a usar ¿Ya? Dime Espacio Espacio No dudas Dije guión bajo ¿No? Ok Ruta puede ser La ruta De Esa digamos Carpeta La ruta entera O el nombre De La carpeta ¿Ya? Dependiendo De si está ahí Dentro de la ruta Claro Debe estar dentro De la misma ruta CD Punto Punto Para volver atrás Usted vuelve atrás O sea Está en una carpeta Vuelve atrás Estos son Comandos de Batch Chiquillos No de De CMD ¿Ya? Son de Batch Batch Es Similar En un 99% A Linux A como funciona Valeos Entonces Por eso No son iguales Que los de Windows ¿Ya? LS Comando Para ver El directorio Actual O Todas las carpetas Y los archivos Actuales De la carpeta Por ejemplo Usted tiene Alguna carpeta Con fotos Ingresa CD Fotos Enter LS Enter Y va a haber Una lista Con todas las fotos Bajo O con todas las carpetas Para eso sirve ¿Ya? ¿Cuál se parece En caleta De Windows? Sí Pues sí Todo lo que está En la ruta Que tú estás Si tú marcas una carpeta Te muestras todo lo que te venden Exacto Clear Limpiar La pantalla Limpia obviamente La pantalla completa Para que usted Esté un poquito más Más libre Digamos De De todo ese tema Comando Clear Limpiar la pantalla Comando MKDIR Nombre la carpeta Ahí usted crea Una carpeta ¿Ya? Por ejemplo Vamos a crear Una carpeta Llamada pruebas MKDIR Pruebas ¿Y dónde la crea? En la ruta actual ¿Cuál es la ruta actual? PWD Esa es la ruta actual Es que Claro O sea Ahí vamos a Nosotros trabajar Por línea de comando Y no por interfagráfica Igual vamos a trabajar En interfagráfica Con las escenas Pero Sería ideal Que sea costumbre ¿Ya? Ahora Algunos comandos básicos De git ¿Ya? Con git init Tú le dices A git Que esa carpeta Que estás actualmente Va a ser Un Digamos Proyecto Que tenga control De versiones Bajo git O sea Vamos a Trabajar con git En esa carpeta Git init Y ahí Yo le digo A git Que esa carpeta Va a tener control De versiones ¿Sí? Entonces yo creo Alguna carpeta MKDIR Bla 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 Pum Se ve bla 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 Entro Git init Bla 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 Ahora es Una carpeta Que tiene control de versiones O sea Puedo tener versiones Enviar datos Y todo Git init Muy importante Para trabajar local ¿Cómo puedo ver El Estado de git? O sea ¿Cómo estoy? Git status Me va a decir Una lista con los archivos Que no se Que se han modificado Una lista con los archivos nuevos Una lista con los archivos Que se enviaron O sea Con git status Voy a poder saber En que estado estoy Actualmente Para poder ver Si añado las cuestiones Si lo envío Con un commit Con git status Veo el estado ¿Ya? Algunos comandos Que vamos a ir viendo Git add punto Git add punto Todo eso separado Por espacio Chiquillos ¿Ya? Git add punto Lo que hace es Añadir Todos los archivos Todos los archivos Modificados A una nueva revisión A un nuevo commit O sea Digo viejo Modifique todo esto Lo añado Para poder enviarlo ¿Sí? Git add punto Importante Cada vez que hagan Ustedes cambios Git add punto A no dudar A no dudar Ya a ver Vamos a ver Es que para entender eso Los pasos eran Modificas un archivo Añades al área Ahí está Git add punto Añado al área De preparación Git add punto Y después confirmo Git commit Que aún no lo hemos visto O sea Git add punto Añade al área De preparación ¿Sí? O sea Tú Modificas Añades Envías Esos son los tres pasos Modifico Git add punto Git commit ¿Ya? Una vez que añado Con git add Envío con git commit Menos m Y un mensaje Por ejemplo Ahí yo pongo Se hicieron tal cambio En el archivo tanto Se creó un método Llamado tanto Se añadió un if Para mejorar La lógica de negocio Se añadió un ciclo O sea Ahí yo puedo Con ese comando Después de git add Envío los cambios Modificar Añadir Enviar Modificar Añadir Enviar Modificar Añadir Enviar ¿Ya? El mensaje De cambio Es muy importante Porque Cuando usted Trabaja En grupos Usted puede ponerle ASD ASD Ya pero yo Voy a estar Desde mi casa Viendo cuáles son Los cambios Voy a ver Los cambios fueron ASD ASD No pues viejo ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué está haciendo? Se creó Tal cuestión Se modificó Se eliminó Tal línea O sea Que sea un mensaje Bastante bueno Git log Git log Muestra una lista Con todos los cambios O con todos los commits Que se han hecho Git log Muestra una lista Con todos los commits Que se han hecho O sea Es decir Por ejemplo El 1 de marzo A las 4.50 El usuario Alex Vargas Que su correo Que su correo es Alex Arroba Gmail Punto com Hizo un cambio De Se cambió el ciclo Por un ciclo For Listo Ahí tengo uno O sea Eso yo lo puedo ver Con git log Con el log Puedo ver Todos los cambios Que se han hecho Durante Los años Por ahora Va a ser local O sea Vamos a estar trabajando De forma local Todos los commits O todos los cambios Que se han enviado Tienen un ID Un código ¿Ya? Entonces uno puede viajar En el tiempo Puedo decir Viejo Quiero ver El primer commit Como íbamos Primero De esa forma Git checkout Y el ID del commit Subamos que sean 10 cambios Que tenga ese Ese software Y quiero ver El cambio número 3 ¿Cuál fue? Físicamente Con ese comando Vuelvo en el tiempo Es como una máquina Del tiempo Como cuando Trunks Viajó Para ver a Cell ¿Sí? Y Cell era Un huevito aún Uno viaja en el tiempo Git checkout Y viaja en el tiempo ¿Ya? Solo voy a hacer También manual Pero esa es la formulación No va a ¿Cómo? No te entiendo Dejo Voy a hacer De forma manual También En vez de Manual como ¿Qué es el patín manual? Si puedo buscar manualmente La lista de De todos los cambios Es que con git log Ves todos los cambios Y ahí va a ver Cuál es el El ID Claro Ese ID Y ahí tú puedes Volver hacia ese cambio Y con git checkout Lo veo de forma más automática Con git checkout Lo que haces Es viajar en el tiempo Hacia ese cambio Directamente Directamente Ahí lo vamos a ver Viejo Entonces viene Una demostración Con todos los cambios O sea Con todos esos Digamos comandos Entonces Mucha atención Acá chiquillos Gracias a todos los cambios Gracias a todos los cambios